Adriel Favela Adriel Favela, nacido el 26 de agosto de 1993 en la ciudad de San Francisco, California, es un cantante dedicado a la música regional mexicana. A pesar de haber nacido en la ciudad de San Francisco, California, creció y vivió en Sonora, México. Es aquí donde comienza a sentir esta desenfrenada pasión por la música. Desde los 6 años, Adriel Favela comenzó a manifestar su interés por la música, dándole inicio a esta maravillosa etapa de su vida aprendiendo a tocar batería. Al verse especializado en este instrumento, no esperó más y optó por expandir sus capacidades tomando clases de bajo eléctrico, bajo sexto, acordeón y piano, todos al mismo tiempo. A la edad de los 15 años, Adriel Favela ya había compuesto su primera canción, inspirada en su abuelo. La historia musical de Adriel Favela inició con su primer video publicado en plataformas digitales, dándose a conocer por cuenta propia ante el mundo. De esta manera, logró captar la atención de dos grandes disqueras, Icone Music y Evo Music. Adriel Favela le da inicio a su carrera musical con el lanzamiento de su primer álbum, el cual representa un legado familiar para él y se titula Favela por herencia. Al mismo tiempo de este suceso, firma su primer contrato musical con Gerencia Music 360 y de manera inmediata lanza su segundo álbum, titulado como Mujeres de tu Tipo. De esta producción discográfica, resaltan dos temas que poco a poco llegaron a posicionarse en el top 5 de música regional, voz y monitor latino. Mujeres de tu Tipo y Es Tiempo de Guerra. El éxito de estos temas se le dio oportunidad a Adriel Favela realizar su primer gira de medios presentándose en programas nacionales e internacionales. Además, esta gira aportó para que sus primeros conciertos en diferentes ciudades de Estados Unidos se llevaran a cabo con mucho amor y respeto por parte del público. Y como si fuese poco, su canal de YouTube alcanzó numerosas vistas. Sus fans utilizan esta plataforma para conocer más sobre la historia de Adriel Favela. Culminando el 2015, Adriel Favela lanzó una nueva producción titulada Tome en Nota. Consiguió grandes ventas digitales con este tema que lo llevó a posicionarse el puesto número uno de la música regional mexicana. Como recompensa del trabajo duro de Adriel y todo su equipo a lo largo de ese año, logró obtener su primera nominación en los premios de la radio, bajo la categoría Revelación del Año. Si estamos hablando de la biografía de Adriel Favela, no se puede pasar por alto la desagradable experiencia que éste sufrió hace algunos años, cuando experimentó una de las peores sensaciones que cualquier humano podría sufrir. Un secuestro. El suceso ocurrió en Sinaloa y por suerte no pasó a mayores. Fue retenido durante 40 minutos por hombres armados. Este acontecimiento sin duda marcó la historia de Adriel Favela. Lo llenó de fuerzas para seguir adelante. Fue entonces cuando decidió plasmar aquella experiencia en su nueva producción discográfica, naciendo así señalado por costumbre. Solo por mencionar algunos de sus más grandes éxitos, están La escuela no me gustó, Así tocó mi vida, Cuando los necesite, Chequen el porte, Tomen nota, Mis gustos, Mis placeres, Sueño lo grande, Me llamo Juan, Mujeres de tu tipo, Y te acuerdas de mi amiga. Con un gran talento, Y a tan corta edad, Adriel Favela, Es la joven promesa de la música regional mexicana. Y pues bueno, llegamos al final del video. Dime que te pareció, Que tipo de contenido te gustaría que hiciera, Si te gustó, Dale like, Suscríbete a este canal de SC Music. Dime que otra biografía quisieras que le hiciéramos a tu artista favorito. Bueno, Nos vemos hasta el próximo video. Saludos.